Chicos, bueno, les tengo que contar algunas cosas, vamos a ir aclarando los tantos porque por privado o en distintos lugares me hacen muchas preguntas. Obvio que quiero ya contarles todo acerca de la famosísima temporada que viene, saben que obviamente por ciertas razones no puedo. Sin embargo, les quiero avisar que estoy trabajando un montón en videos que se vienen, que ya van a estar viendo porque van a poder ver la explicación de absolutamente todo. Estoy trabajando, o sea, van a salir muchos videos por día, así que agárrense a partir del 29 que es cuando sale Power Ranger. Pero les quiero avisar que yo el 27, estén atentos al 27, yo el 27 voy a poder publicar algo. Ese algo los va a dejar muy emocionados porque, nada, o sea, obviamente no les voy a adelantar absolutamente nada. Pero estén atentos al 27 en este canal, al 27 de septiembre, porque ahí van a ver algo que les va a fascinar. Y tiene que ver obviamente con esta famosísima temporada que viene. Después, por otro lado, estoy a muy pocos días de ir a Uruguay. Ustedes saben que voy a estar con David Just, lo voy a estar entrevistando durante dos días. Así que me gustaría que dejen en los comentarios qué preguntas tienen para él, a ver si yo se las puedo preguntar, obviamente. Y también contarles que en este viaje voy a estar haciendo mucho contenido. Obviamente la convención dura muchas horas más y como está David Just, obvio que van a ir muchos fanáticos de Power Rangers. Así que quisiera hacer contenido con ellos, así que si van a ir a esta convención, sepan que van a estar grabando videos conmigo. Y voy a hacer un montón de contenido para el canal. Y después por otro lado, bueno, les cuento. La convención es el 16 y el 17, yo voy a viajar el 15 a Uruguay. Y después también me voy a quedar unos días después allá. Obvio después vuelvo porque tengo que continuar con los videos que estoy preparando, que son muchísimos. Les cuento que hay ciertos videos que estoy haciendo, que van a ver recién obviamente a finales de septiembre, octubre. Que cada video me está llevando como tres días hacerlo. Porque es mucho lo que hay que editar, es mucho lo que hay que grabar. No les puedo decir qué, obviamente. Pero sepan que va a haber contenido en todas las redes de Nick News. ¿A qué me refiero con esto? A que estén atentos a YouTube, por supuesto, que es Nick News. Estén atentos a TikTok, que es NickNews.oc. Perdón, NickNews.oc. NickNews.oc y NickNewsChannel son mis Instagram. Que ahí también van a ver contenido de este tipo. Y quiero empezar a mover un poco mi página de Facebook, que es NickNews. Que la pueden encontrar, obviamente. Se los voy a dejar igual, les voy a dejar un link acá en la descripción. Porque me parece bueno que podamos movernos también en ese lugar. Hay muchos fans de Power Rangers que utilizan Facebook. Así que me gustaría también que tengamos un espacio de encuentro allí. Y por otro lado, ¿qué pregunta le harías a Simon Bennett? Déjenme en los comentarios qué pregunta le harías a Simon Bennett. ¿Por qué? Ya se van a enterar por qué. Nada, estoy muy emocionado con todas las cosas que se vienen. Quiero que sepan que estoy trabajando un montón. Para que verdaderamente, desde que se pueda empezar a publicar todo lo que voy a publicar. Estoy preparando contenido de todo tipo. De cosas que nunca hice, de cosas que no se imaginan. Va a ser una verdadera fiesta. No solo el estreno de la famosísima temporada. Obvio, NickNews.oc en Twitch. Acuérdense, 28 a la noche. Es una fiesta que vamos a tener asegurada. Pero sacando de lado eso, la verdad es que octubre se va a sentir súper bien en este canal. Porque estoy preparando muchas cosas que estoy seguro que van a disfrutar un montón. Así que apoyen al canal en estos días que no puedo subir videos acerca de la famosísima temporada. Porque es necesario que sigamos juntando seguidores, visitas, likes y todo. Para que en el momento que llegue el famosísimo video. Los famosísimos videos que voy a poder mostrar. Ahí podamos hablar y ver. Y que a todo el mundo les llegue esto. Tengo muchas ganas de que vean todo. Muchas ganas. Estoy trabajando a full sin parar estos días. Y ahora se viene el viaje. Estoy muy emocionado. Les quería preguntar también si les gustaría que haga vlogs de viaje. O sea, mostrarles absolutamente todo. Desde que llego a Uruguay hasta que hago la entrevista con David. Y todo el contenido que voy a hacer allá. Si les gustaría que vaya subiendo también. Nada, o sea, como que sean parte de este viaje también. Si eso les gusta, por favor también déjenmelo en los comentarios. Suscríbanse al canal. Activen campanita. Y recuerden que en arrobanicnews.org me pueden seguir que es mi Instagram. Y bueno amigos, sin más que decir. Yo soy Nico. Y nos vemos en un próximo video. Chau.